... Creo que exactamente sentimos lo mismo, porque cuando empezó el proyecto empezamos todos juntos. El pensar que vinieron hasta acá un montón de personas de otros países que vienen a ver el show, el último show, así que hoy es un día muy especial y va a ser una función inolvidable para todos. Bajo tus pies no hay gravedad, solo hay alas. Feliz última función. ¿Por qué me ponen esto en la última función, chica? No, yo dije, hoy vengo tranquila, no voy a llorar, voy a estar relajada, pero bueno, tengo los ojos muy hinchados porque lloré toda la noche. No sé si logran ver, pero tengo los ojos hinchados. No estoy alcanzando a asimilar todo. Hola, ¿todo bien? Hola, Bella, ¿cómo estás? ¿Te puedo dar un beso? Un beso, un abrazo. Un besito. Oye, estoy re dormida igual, ¿eh? Un beso. Puedes ser amigo de enfermito. ¿Qué pasa con enfermito? Sí, enfermito está ahí arriba. Ay, te están llamando, bueno. ¿Qué haces acá tú? ¿Otra vez? Claro. ¡Qué buena foto! También eso para mí, ay, es bella, es un tiempo, me da un poco ahora conmigo. Son como cosas que uno no se puede explicar. Las emociones que siento al estar con toda esa gente, todos los fans, el cariño que me tienen, el apoyo que tienen hacia mí. ¡Ey, Chile, qué bonito! ¡Gracias! ¡Ay, tú, tú, ven! Espera, que salga la bandera. ¡Toma, bonita! Cuídate muchísimo. Es... Es inexplicable tanto amor que me dan y... Y es el fin de una etapa muy importante para mí, que al principio, cuando había toda esa gente, me parecía súper extraño y me daba mucho miedo porque no sabía qué es lo que estaba pasando. Después, con el tiempo, fui entendiendo bien el fanatismo. Nunca me había pasado. ¡Qué lindo, Venezuela! Fui entendiendo por qué había toda esa gente, fui entendiendo por qué había tanta gente en los aeropuertos, en los aviones o en los hoteles simplemente también. Y ahora es algo que es parte de mi vida. Es parte de mi rutina y no lo digo como rutina, sino ya es parte de mí que salir a saludar, salir a sacarme fotos, el tan solo que te digan te quiero, la vas a romper. Estamos contigo, te traje un regalo, te traje un peluche, unas flores, un chocolate, una cartita, un cartel, algo que les nació de ellos. Y son cosas que me voy a guardar siempre en mi corazón. Guau, hay tantas emociones encontradas. Pero hoy, justo, hay un montón de gente que está acá. Gracias, Argentina, los amo mucho. Gracias a todos los fans. Los amo un montón, un montón, un montón. Y ustedes son la base que me hace que día a día me levante y que siga adelante. Porque ustedes son muy poderosos y son muy importantes en mi vida. Y gracias de todo corazón. Me gustaría que todos en este momento imaginemos que tenemos un patín con alas en nuestras manos.